Según datos de la Federación Nacional de Autónomos, durante la pandemia más del 30% de estos trabajadores han sufrido pérdidas superiores a 30.000 euros durante 2020 y más de 100.000 tuvieron que darse de baja durante el tercer trimestre del año pasado. Una situación crítica que ha hecho que estos emprendedores busquen cada vez más cubrirse las espaldas con seguros con coberturas, por ejemplo, para las bajas por COVID. Debido a su régimen laboral, muchos autónomos se han quedado desprotegidos cuando han tenido que dejar de trabajar por haber contraído a la COVID o por haber estado en contacto con un caso positivo. Este es uno de los grandes motivos que han hecho que las búsquedas de seguros para autónomos y pymes hayan repuntado un 11% durante los últimos meses. Otro de los motivos lo encontramos en el descuento en las primas que han empezado a ofrecer muchas compañías aseguradoras. Unas facilidades que ayudan a cubrir los riesgos por actividades que no se han podido realizar por culpa del estado de alarma. En el caso de particulares, las aseguradoras también han facilitado un fraccionamiento del pago sin intereses. Para hacer frente a la inestabilidad actual provocada por la pandemia, los autónomos han de tener muy en cuenta el seguro de incapacidad laboral transitoria que cubre en caso de no poder trabajar o cumplir con sus actividades. Incluye desde un accidente hasta una baja por enfermedad y, según la cotización que se solicite, proporcionará un subsidio diario. Otras pólizas que no deben faltar para este tipo de profesionales son el de responsabilidad civil, el seguro de accidentes o el de vehículos. En todo caso, es fundamental conocer qué riesgos y obligaciones requiere cada profesión para escoger el seguro más adecuado en cada caso.